Tu papá era sastre. Sí, mi viejo era sastre. Ese traje blanco que vimos, ¿te lo hizo tu viejo? Sí, mi viejo me hacía... Cuando le pedía, viste, cuando tenía una fiesta, una cosa así, importante. Me hacía... Y nosotros lo ayudábamos con mis hermanos a picar, se dice, a picar la sombrera. La solapa, le ayudábamos para que no tarde. O sea, tenía un día para hacer un saco. Tenía un día, bueno, y después, cuando terminaba ese saco, nosotros teníamos que ir con mi mamá, todavía siento las manos cuando me agarraba mi mamá, y cruzábamos la calle de San Miguel, digamos, lo del señor Negri, con un vale, nosotros le dábamos el vale y él nos daba la plata. Si no, nos morfábamos. Ajá. Y bueno, pero siento todavía las manos de mi viejo. ¿Tuviste con tu mamá? Sí. ¿La tuviste mucho tiempo, tu mamá? Sí. 83 años, te dije. ¿Te iban a ver tus viejos? Sí, mi mamá un día... No, un día le dije... Después me contó mi viejo. Porque había unos muchachos atrás que, viste, pierdo una pelota, pierdo otra pelota más, y dice, dale, Alonso, la con... Sí, sí, sí. Y entonces mi mamá le dice, lo toca así. Soy yo. Y le dije, señor, dice, ¿usted lo conoce, Alonso? No, ¿por qué? No, porque es mi hijo, dice. Agarraron los cinco y picaron. Agarraba a tu vieja. ¿Vos estás en primera? ¿Ya ves tú ahí? En la primera. Esto en la primera. Sí. Y se fueron. Me lo echaba a toda la gente de arriba. Agarraba a tu vieja. No, pasa que iba por primera vez a la cancha, y que lo puteen al hijo, viste... Debe ser bravo, ¿no? Es feo. Era protectora. Ahora, ¿ya sabían que tenían un crack? ¿O no lo demostraban tanto? Viste, cuando el papá tiene un crack, ya el viejo sabe que tiene un crack. No, mi viejo nunca, o sea, si bien éramos compañeros que me decían, porque él me hizo zurdo a mí. ¿Por qué hizo el zurdo? ¿No naciste zurdo? No, no, no. No, mi viejo me... Increíble. O sea, cuando estaba por caminar, nosotros al año nos fuimos a los polvorines, y cuando estaba por caminar me ponía una pelota, él me ponía una pelota y, viste, y yo me desesperaba por la pelota, entonces me apoyaba sobre la pierna derecha y le daba con la zurda, viste, y así, y después le preguntaron por qué, porque dice que los zurdos son más elegantes y son más vistosos. Es la filosofía de mi viejo, es verdad. Tenía intuición, tenía intuición. Y cuando íbamos por los potreros me decía, a ver, me decía, me preguntaba, ya era un poco más grande, me preguntaba, ¿qué jugador, qué muchacho ves que...? Y yo miraba y decía, ¿a qué eres zurdo? ¿Y qué le ves? Juega muy bien. Y me explicaba mi viejo, ¿no? Pero, ¿qué sabía si iba a llegar a la primera? No, no, eso no se sabe, eso... Hay muchos muchachos que... Vos sabés que yo tuve muchos compañeros míos que les gustaba más ir a bailar que a entrenar. Ah, les gustaba más la salida, sí, sí. ¿Y a vos? No, yo... Me gustaba... Amo la pelota. Me iba a dormir con una pelota. Mi vieja me agarraba, cuando ya estaba dormido, me venía, me sacaba la pelota y... Ah, te dormías de verdad abrazado de la pelota. Sí. Y tu vieja esperaba que te duermas y te ponía la pelota al lado, para que no te moleste durante la noche. No, nada. Otro día tenía que ir al colegio, qué sé yo, y bueno... Y sacaba la pelota y... Vivía con la pelota. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Era tu juguete? Estábamos... Siete horas con los muchachos. Veníamos del colegio, comíamos un pucherito y todo eso. ¿Deberes rápidos, deberes? ¿Deberes? ¿La tarea, no? Nunca tenía tarea. Esto no es bueno para los chicos, ¿no? Hay que hacerlo, si no se puede... Sí. Se complica. Pero bueno, rajaba. ¿Rajabas? Rajaba y estábamos hasta las siete, ocho de la noche, cuando ya oscurecía, que no se veía... ¿Vos ahí morías por River? Sí. No, no, cuando llego a los nueve años, que me ve el señor Palomino, que te dije de textil, me ve jugar y le dice a mi viejo, ¿en qué edad tiene ese chico? Yo jugaba con un pompón, ¿viste? Como Carlitos Tebe, como... Con un... Con un pompón. Un gorrito. Un gorrito, sí. Y bueno, y me dice, ¿qué edad tiene ese chico? Y le dice, nueve años. ¿Me puede mostrar el documento? Ah, no, le quería... ¿Porque eras grandote vos, Beto, o por cómo jugabas? No, no, como jugaba. ¿Por cómo jugabas? No, grandote no era. Siempre era... Yo empecé en River de Willy Izquierda. Y me dice, ¿me puede mostrar el documento? Sí. Me muestra el documento y dice, ¿no querrá Beto ir a River sin pruebas, sin nada? Yo digo, mi viejo me dice, bueno, le voy a preguntar a Beto, si él quiere. Viste, me llevaba de la oreja, viste, los padres de repente te dicen, no, vení que tenemos que... Y fuimos conversando desde este stick, digamos, diez cuadras hasta llegar a mi casa, tenemos que cruzar las vías. ¿Te acordás todo de ese momento? Sí, sí. Y él te fue diciendo a tu viejo. Y me dice, me habló un señor, dice, si querés ir a River. Digo, ¿a jugar a la pelota? Sí, le digo. ¿A jugar a la pelota? Sí. Y bueno, y a las diez de la mañana tenía que estar el día sábado, que me acompañó el primer viaje, me lo acompaña él, de Los Polvorines hasta Balneario. ¿Estás nervioso? No. ¿No? No, sí iba a jugar a la pelota. Es bueno, qué sé yo, River, pará. No es lo mismo jugar en Los Polvorines, en el potrero, que en River. Para mí era jugar, era jugar. Ahí tenés el carnet. El carnet de... Ahí tenés el carnet, es la novena. Ya está la novena ahí. Ahí está, mirá, esta es la novena división. Eh. Mirá qué peinadito, Beto, qué gracia. Sí. Los Polvorines. Sí. Mirá qué peinadito, eh. Gracias.